Hola viciosos y viciosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, sí, en esta oportunidad vamos a abrir el número 25, cristal de 6 estrellas Pero, este cristal lo va a obtener en visión Marvel, ya que todos sabemos El calendario diario nos está regalando 5000 esquilas de 6 estrellas Entonces dije, bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad con eso completo con un cristal Y bueno, esperemos que la verdad me salga algo bueno en la visión Marvel Ustedes ya saben qué personaje quiero que me salga Ya no es novedad, necesito un personaje para ir a la misma leyenda Sí, a la misma leyenda que sería Doctor Doom o Antorcha, ¿ok? La verdad necesito ese personaje, ahí está Premios del día Muchos, sé que muchos no lo van a obtener en visión Marvel Me da mucha pena porque no pudieron entrar un día que se han demorado No han entrado, no sé, 5 días, 6 días Otros recién han iniciado el juego, entonces no van a poder La verdad me da mucha pena Me gustaría que todos tengan los premios, la verdad, pero lamentablemente caban Esa sí, ¿no? Pero hay otra que han hecho injusticia, han jugado la supermisión de secundaria de Deadpool De Pretendian a Pool, en la cual hay un problema, un bug, algo así Que reclamaron cristales varias veces, de 6 y 5 Y lamentablemente le dieron de baja por una semana o dos semanas Y por eso se perdieron los cristales Me da mucha pena Me gustaría que solucionen eso caban, pero ya es muy tarde todo, la verdad Pero bueno Bueno, vamos a ver con eso Juntamos los 10.932 esquilas de 6 estrellas Y también te dan esto de acá, ¿no? Y 100 más Bueno, eso es opcional, la verdad Vamos a poner otra música La verdad, vamos a ver si me sale el personaje que quiero Visión Marvel, sí, sí, sí Otra música por acá, por favor Este no Puede ser esa, pero... Ay, esta es mi música Sí, esa Bueno, ya, empecemos, dice Marvel ¿Qué personaje quiere decir 6 estrellas? Ah, mira que tengo para abrir dos Pero voy a juntar unos tres más para abrir, ¿ok? El dual científico y... Místico, que sabes, necesito Ya saben aquí, doctor Pero... ¿Quién sabe que en esta oportunidad Sí, me sale el personaje que quiero decir 6 estrellas? ¿Por qué no, la verdad? Miren, ya está incluido Moyo Hechicero Suprema Uy, la verdad Tormenta, ya está Hombre, el topo Black Widow de 6 estrellas Imagínate un Black Widow Wow Ya, si no me sale Doctor Doom Bueno, Antorcha Un personaje nuevo Sería bien Sería bueno Pero no, no basura Pecavá, por favor Pecavá En esta oportunidad, por favor Dame algo bueno Algo que necesite La verdad, quiero ir a la misma leyenda Sí, sé que soy un poco mango Y todo eso Pero... Me gustaría ir a la verdad Sí Yo creo que sí, podría Con runas Todo se puede, ¿ok? Tengo 3.500 runas Entonces... Yo creo que sí se podría Y también les quiero decir algo Si quieren La caja de comentarios Menciona ¿Sabes qué, Nico? A mí me salió Me salió, no sé Un Doctor Doom Menciona en la caja de comentarios Yo voy a responder ¿Sabes que siempre respondo Con un corazón Y les escribo? Así que Mención la mensaje ¿Sabes qué, Nico? Te me salieron buenos personajes Wow Me salió súper Me salió basura Como... No sé qué me va a salir ahorita La verdad O capaz Me salga algo bueno O una... Ya sabes, basura Bueno, la verdad Estoy un poco emocionado Los 6-3 siempre me emocionan Ganos juntos, la verdad Pero vamos a ver Pues esta vez A ver Por aquí no veo Ningún personaje Tormento Puede ser Tormento X No quiero la música triste La verdad No me gustaría poner Una música sal La verdad No, visión de Marvel No, no, no Pero lamentablemente Ya muchos han abierto Cristales 6-3 Y salieron malas O buenas Menciónenlo aquí Y acá tengo mi red social Y cualquier cosa Que quieren crear Apertura de cristales Ahí están Mi Facebook Mi Instagram Y mi Discord ¿Ok? Vamos a ver Entonces Si se llama Marvel No sé La verdad No sé Me da miedo Porque ustedes Si ya Los que siempre me siguen Saben que toda la apertura Anteriores Las 21 22 23 24 O antes Anteriores Me salió en basura Pero voy a dejar acá Los videos Tengo una mala racha 6-3 Así lo admito Lo admito Lo hice de Marvel Pero bueno Vamos a ver ¿Ok? Ya A ver No quieren una música sal Por favor Tío cabrón ¿Ok? Giramos acá Una más Una más Una más Y la giro Ahora sí Ya mucho estoy hablando Toda esa nota Pero la verdad Me emociono mucho La verdad Ya Vamos a ver lo que sale ¿Ok? A ver ¿Qué sale ahí? La verdad Me da Oye Un coloso estaría bien La verdad 6-3 Rango 2 Tengo para ascender A dos personajes Rango 2 Ahorita mismo Así al toque Se mara La verdad Lo pico yo Que lo pique cabrón No veo ningún personaje No veo Doctor Du No veo Antorcha Si pasó una vez Por ahí Le picamos ¿Ok? Ah El tío cabrón Por favor Por favor Tiene una música sal Por favor Por favor Tío cabrón Un coloso No, no, no No, no, no No, no, no No sea No sea Estaba con luz Al costado No sea una porquería De personaje La Que basura La verdad No sea malo Tío cabrón Una porquería De personaje Ala Que mala La verdad No sé si a ustedes También están los míos Ya Ni La verdad Una porquería Es una basura La verdad Dice el malo Ay Por qué Por qué a mí Me pasa Esa nota Dice el malo La verdad No sé Tanto cristal Es que hay seis estrella La verdad Y me sale un asma Que es una porquería La verdad Ni siquiera la voy a mejorar De seis estrellas La verdad Uno tenía ganas De abrir un cristal bueno Mira lo que consigue Una porquería Dice Marvel Es la verdad No sé por qué La verdad Guay Mira Esa es mi apertura Ya Veinticinco Agua de seis estrellas La anterior me salió Deadpool Me quiero que me salió No La anterior me salió Este Basuras Solo una vez Me salió bueno Claro Tengo algún personaje Bueno de seis estrellas Pero fueron las anteriores Aperturas Pero No te pases No No sé Qué gana con esto La verdad Me hace enojar mucho La verdad Ustedes comentan ¿Sabes qué? Nico Me salió bien Me salió un personaje La verdad Estoy Totalmente No sé Triste Porque ya Tengo personajes buenos Lo sé Pero no La mayoría Hasta casi son Tenía unas ganas De hacer rango Es un personaje seis estrellas La verdad Pero viendo todo esto Que te sale La verdad Mira Hanielo puede ser Para defensor ¿No? Pero de ahí No sé A esta porquería De arma Ojalá que te mejore Algún día Basura Pero Mira No sé Mejor hubiese duplicado No sé A A Hall Hall Ragnar Que es bueno ¿No? Duplicado también A A O sea Me duplicabas O no sé Un viejo Logan O mi Omega Red No sé Pero Ya Sin comentario Ustedes mencionan ¿Sabes qué? Nico Tuve buena apertura Bueno Aquí les dejo Mis redes sociales La verdad Me mató el día Hoy martes Que te salga Este personaje La verdad Duplicame Dar débil Aunque sea La verdad Bueno Eso es todo Dicen Mar No se olviden Un super like Te va a la campana De notificación Y nos vemos Hasta el próximo video O directo Nos vemos Bye bye Yo soy Marvel Y F Denle full F Acá en los comentarios Qué triste Amén Que tal? Amén